Vale, tenemos acceso hasta la planta 65, así que vamos a seguir subiendo, y otro minijuego, y aquí aunque no lo recuerdo al 100% de memoria, creo que la mayoría de las piezas las voy a hacer a la primera, aquí hay combates, así que... Vale, vamos más o menos bien, tenemos que básicamente poner las piezas que faltan en la maqueta de la ciudad de Midgar, para que se nos desbloquee el acceso a la siguiente zona, un modelo de Midgar nacido de energía Mako, que se extrajo directamente de la tierra, ok, vale, entonces la primera caja abierta es... Aquí cuanto más de memoria te lo sepas, menos combates te comes, y para el Nuzlocke, comerme pocos combates es igual a sobrevivir. Vale, ahora bien, creo que no eran estos, pero recordáis que os dije que íbamos a robar un arma, que si sabes a qué enemigo exactamente robar, vamos a robar armas y armaduras que no corresponden a esta parte del juego, y que nos van a servir hasta mucho más adelante. Solo por saber esa información, pues es... Creo que este enemigo no era, eran los soldados de tercera clase que nos van a salir. Estos tenían, me parece... A ver, los otros tenían tranquilizantes, y estos tenían pantalas de sonora, me parece. Los soldados, si les robamos a los soldados de segunda clase, de tercera clase, que van a aparecer más adelante, estos van a tener una espada de cloud bastante, bastante buena. Bueno, sí, con Tifa, es que al estar en modo Nuzlocke no debería gastar turnos en robar, sabiendo que todavía no tengo suficiente destreza como para robar. Aunque aquí el comando robar funciona de una forma muy rara, pero bueno. Era una movida del lucorismo hiper rarísimo. Lo miraré al final de streaming para recordarlo. Lo dicho, aquí al ser Nuzlocke tengo que encontrar muy bien el nivel de vida de mis personajes y demás, porque no puedo curar fuera de combate. Tampoco puedo utilizar dentro del combate las magias, todo lo que quieras, simplemente puedo utilizarla una vez por personaje. Y un tipo de magia de curación... Bueno, y también debería estar atacando en vez de rajando porque me estoy perdiendo vida. Y lo he dicho, o sea, lo de gastar turnos en robar igual me penaliza un poco, pero bueno. Puto croma, no ha funcionado hoy, tío. No ha funcionado ningún día. Y más que por el croma es por la calidad de la cam. Si esa cam, si la gato cam es mala, la cam que tengo para enfocar a mi puto geto es casi peor. Los tres suben de nivel, 270 giles, para compensar los que he perdido en... en la... en las prendedoras del gimnasio, pero bueno, siempre lo hago porque me gusta un montón hacerlo. De hecho, iban a mirar aquí... Vale, nada. El Magallón Estrella del Cuatro Ronaldo no lo podremos equipar hasta que... hasta... el interfase, como lo llamo yo. O hasta que nos dejen específicamente antes de un boss cambiar materias y equipo. Y más adelante va a haber una fase de esas, así que... va a haber dos, de hecho. Así que sí que podremos equipar en esta fase, aunque no sea interfase. Que todo está, como he dicho, en el comando exclamación baja, o sea, hacia abajo, reglas. Entonces... Vale, vamos a poner las piezas de Midgar. Ponemos las piezas. Y se abre una caja. Y la siguiente, creo... y digo creo que era... Joder, es que me lo sé de memoria todavía. Es que me lo sé de memoria. Vale, ponemos las piezas. Nos estamos ahorrando un montón de combates gracias a que no estamos fallando. Porque si vamos caja por caja, al final nos comemos combates. Ponemos las piezas. Y... se abre otra caja. Y creo... creo que era... Aunque es la... es la siguiente, no es esta. Esta vez me voy a equivocar. Era esta. Aún así, he acertado el... el camino. No era la derecha de la izquierda. O sea, ya... Fua, es que... casi 100%. Y seguimos sin... sin tener combates. Gracias a que lo estoy haciendo más o menos bien. Solo hemos tenido uno en todo este... minijuego, entre comillas. Puzzle, más bien. Vale, y ahora el que se abre... juraría que no es el de la derecha. Juraría que es el de arriba. Aunque puede ser el de abajo. Es el de arriba. Solo he fallado... Solo he medio fallado en una. Vale, volvemos a poner las piezas. Tardaba menos siendo por la izquierda, pero bueno. Ponemos las piezas. Sí. El que se abre... Ahora sí que sí. Es el de la derecha. O era el último el de la derecha. Lea, lea. ¿Qué pasa? Mau. Mau. Puesto combate cuando estoy intentando jugar con una mano. Vale, es solo uno. Creo que aquí sí que me voy a permitir... Sé que tiene pantalla sonora. Creo que la pantalla sonora es lo que tiene. Pero me voy a permitir... No, era un aro de carbono. ¿Puede ser? No recuerdo bien. Vale, es que hace un tiempo me sabía prácticamente todos los objetos que se podían robar a casi cualquier enemigo. Y ya obviamente con el tiempo se me ha ido perdiendo esa información. Solo me quedé con los importantes, que son la espada de Klaus aquí en este edificio Sinra. Luego el guante de Tifa que va a estar en la zona donde cogemos la materia en larga fila. De esos enemigos que tienen una bola... O sea, un mayal. Y algunas cositas más importantes. Mira, esta vez me he equivocado. Era el de abajo. Y el último sí que es el de la derecha. Esta vez sí que me había equivocado. Vale, volvemos al centro. ¡Miau! ¿Qué pasa, bicho? Sí que es mala la puta cam, ¿eh? Tiene como 0 FPS esta puta cam. Vale, parece como si algo se abriera. Se abre justo la caja de la derecha. Y no contiene las piezas de la última placa porque esa es la del sector 7. Y la del sector 7 está destruida. Con lo cual tiene el elemento clave tarjeta 66. Con lo cual podemos subir al siguiente piso. Y, oh, en el siguiente piso vemos la sala de reuniones donde están llegando, por orden de arriba a izquierda a derecha, el presidente Simra, Palmer. ¡Suscríbete! 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 Gracias.